Vixion nace en 2018 fruto de la colaboración entre el Centro de Investigación Tecnalia y los principales fabricantes de máquinas herramientas. Durante estos años nos hemos ido encargando de industrializar ese proyecto DIMAS-D que surgió en su día y hemos intentado ayudar a no solo los fabricantes de máquinas herramientas sino a los talleres usuarios de esas máquinas herramientas. A día de hoy, nuestros principales clientes dentro del ámbito de los fabricantes son Zayer, son Nicolás Correa, también hemos hecho colaboraciones con Ibarmia pero poco a poco estamos intentando extendernos e ir a otras vertientes que no sean puras de máquina herramienta como por ejemplo puede ser la estampación, puede ser el aditivo y puede ser también el hidrógeno verde. Nuestra metodología de trabajo es sencilla porque lo que prima es escuchar a los clientes, entender sus necesidades y a partir de ahí construir unas soluciones a medida de alguna manera basándonos en lo que a día de hoy ya tenemos como core que es todo el flujo del dato, capturamos el dato, trabajamos el dato y lo explotamos.